Creo que estamos ahora mismo el gobierno centrado en un debate que es el de los servicios públicos básicos y esenciales, en salir de la crisis, que no hemos salido, en que salgamos todos, no solo unos pocos, en poder enfocar y ahora mismo invertir en sanidad, en educación, en servicios sociales, y yo creo que esa es la línea un poco que va a marcar, después de dos años de un trabajo intenso en el que hemos mejorado mucho la financiación autonómica, entre otras cosas gracias al peso específico del voto nacionalista en Madrid, pues disponemos ahora mismo no solo de una ley de crédito extraordinario, que ya se aprobó y entra en vigor y estamos trabajando en que ese dinero inyectado a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales le llegue al ciudadano, sino también para el presupuesto del 18.